Las mujeres indígenas, por ejemplo, acá en las comunidades, en los que sufren, por ejemplo, en el Hada, lo que ha causado el desastre de la Hada, voy a decir así, porque las mujeres, el sustento que tienen en las familias, por ejemplo, en las cifras deportivas, en las cifras del plátano, y a través de eso es que han podido sobresalir del tema deportivo, más que todo, ha afectado mucho, porque somos nosotras las mujeres, y es que quedamos en casa, y a través de eso es que se puede sustentar a la familia, siempre el varón se sale, se va a trabajar a otro lado, a kilómetros de las comunidades, y entonces, el sustento que tiene la familia, el sufrimiento de las mujeres es eso, que se mantiene con la agricultura, que tienen su chaco, por ejemplo, el maíz, el plátano, la yuca, y otros, que cultivan, y este tema de la helada ha sido muy fuerte, porque a pesar de ellas, mujeres, en este tiempo también, ellas sufren eso, porque no hay, digamos, no donde poder ir a traer, o a ir a así apoyarse, a pedir, o a cambiar, o a entrar, porque es un lugar muy lejano donde ellas viven, ¿no? Entonces, ese es el tema de que ellas sufren con las mujeres, con los niños, porque tienen que ir con los niños, tienen que salir a buscarse también, el tema del agua, donde lavar, donde traer agua, entonces, es un problema muy grande que sufrimos las mujeres indígenas de las comunidades.